¡Ayuda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre de Dios! Tremendo paquetito que nos mandaron chicas Pesa, o sea, demasiadísimo Y cállense chicas porque ya nos andábamos Infartando porque resulta, bueno Nos mandó un paquete de Sintek Dark, entonces subimos El video y luego de que nos dice que Oigan, no les llevo otro paquete porque eran Dos y nosotros de ¡Ah! ¡No! O sea, nomás nos llevó uno Y pero ya, todo bien, se solucionó ¡Aquí está! Así que Acompáñanme a abrir esta cosota Sinceramente sí, sí va a estar difícil Además es que lo voy a recargar acá en la esquina Es que neta sí está muy pesado ¡Ay! ¡Ay! Disculpen Las chanclas, vengan Creo yo que son viniles, no lo sé Dígame usted qué piensa que son aquí en comentarios Yo digo que son viniles, entonces yo creo que Capa por capa lo vamos a ir contando Espérense, quiero que vean, miren ahí se llama Mi costurera y ahí también Gracias. Bueno, ya, está bien apretado ¡Uh! Primera capa lista ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay no! ¡Oh! ¡Vean! ¡Dice mami costurera! ¡Ay Dios! ¿Qué es esto? ¡Ay no sé qué es! ¡Qué emoción! ¡Ay! Vean esto qué hermoso Es para hacer delantales pero Traen así aquí mami costurera ¡Es mis colores! ¡Ay! Vean este Y luego aparte Y luego aparte quiero que vean O sea que en la tela Bueno no es tela, es vinil creo Pero dice mami costurera ¡Ay! Muchísimas gracias ¡Qué hermoso! Y es que nos dijeron que ellos hacen Todo este tipo de cosas Diseños y así Lo pueden checar con ellos Acuérdense que les voy a dejar sus redes Aquí para que vayan Y lo sigan Y vean qué hermoso ¡Ay! Ya quiero ver lo demás Miren O sea son corazones Con textura Es como holográfica Miren ¡Ay! Está bien bonita Y obviamente vayanme diciendo Aquí en comentarios ¿Cuál es su favorita? ¿Y qué les gustaría hacer con eso? Porque yo ya Quiero empezar a hacer cosmetica Así un montón de cosas chicas O sea de verdad En serio Bien Me mandaron un montón de estas Si no me equivoco Se llama vinil glitter Vean qué bonito Rosa Está precioso Vean nada más Vean de cerca ¡Ay! Miren qué rosa Vean a las cerquitas Para que vean ¡Ay no! Me encantó Vean esto Si no me equivoco Esta es igual a la doradita Que nos habían mandado Está súper súper bonita Vean Y con eso No puedo O sea esta tela Me encantó La mech Vean esta licra ¡Ay! Ya me quiero hacer un traje de baño Con esto Vean ¡Ay no! Ya Ya Te cansé del video Vamos a cosas Vean ¡Ay! ¡Me amo! Tengo que ser sincera Sinceridad ante todo Y es que la neta me enojé Me enojé porque me acaban de dar unos toques ¡Ay Dios! Pero vean O sea esta tela es Bueno no es tela es vinil Es reversible ¡Ay no! O sea esta también Es tipo glitter Rosa Y por el otro lado son arcoiris ¡Qué bonita! ¿Qué se les ocurre hacer para esto? Yo no conocía esto O sea de verdad estoy fascinada y encantada Porque son materiales que no he trabajado con ellos Me da miedo sinceramente Pero sí se puede Sandías Corazones Vean ¡Qué bonita! Y del otro lado ¡Qué hermoso! No No me juzguen Esto era lo que estaba causando la estática Vean No se vio nada ya sé Pero síganme la corriente A ver Esto trae un plástico Y supongo que es para que no se raye Miren Se le quita Aquí está Es como de rayitas Y el tornasol O sea Son las cosas que me encantan En uno solo Chicas No saben cuánta estática hay aquí Me da miedo de decir ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste! Siento los pequitos De verdad Vean Ahora Esta es de ¡Vean qué hermoso está! De margarita De cabecita Igual tornasol Y también trae su plastiquito Para que no se raye Está hermosa Esto Caramelitos Miren ¡Ay! Yo quiero una bolsa con esto ¡Qué bonita! Y aparte es un plástico grueso O sea Si te aguanta una bolsa chida Chida O cosmetiqueras O bolsas Paulina me la va a quitar Y este es de Leoparditos O bueno Miren Ya no puedo Ya no puedo Díganme qué vamos a hacer Con tantas cosas Tan hermosas ¡Vean! Estas tres son iguales Pero no sé cómo explicarles La textura O sea Me encanta O sea Me encanta Me encanta Yo de aquí voy a salir Chicas Para un disfraz Para una pin ¡Ay no! Van a ver que ¡Ay! Me voy a poner las pilas Y algo voy a hacer con todo esto Bien chido Miren otra igual Me da ansiedad Esta Es que ¡Ay no! No les puedo describir Esta textura Es como Suave Pero como plástica Pero como Como si agarras Un bote de detergente En esos de plástico Y fueras flexible Y suave Así ¡Ay! Es que no sé cómo decirlo Miren Estos vienen con un plástico Sinceramente No sé si sea de protección O sea Para que no se pegue Pero está hermoso Vean O sea Es como holográfico Pero en rayitas No sé si se alcance A apreciar Como se ve realmente Porque no se nota mucho Pero se ve como si fuera agua Igual con este rostro Se ve muy bonito Me encantó No recuerdo cómo se llama esto Pero miren Esta Qué bonita está Es vinil O sea Es como súper reflejante Como charol Creo Esta Este color Y este también está hermoso Vean Muchas gracias Y todavía no acabamos Nos faltan Y yo empecé ordenando todo Pero ya no puedo salir de aquí O sea Literalmente está lleno Todo esto No puedo salir La más tierna Del mundo mundial Vean qué hermosa Está como en holograma Es un rosita pastel Ay qué bonita Igual de estas de charol Que les dije Miren Pero en dorado Y esta chica se van a morir Trae textura Como de las pecositas Cuéntenme aquí Aquí le tocó las pecositas A mí sí Miren Qué bonita Son puras bolitas Está muy bonita El color lila Preciosa Que les puedo decir De esta Vean Miren Este Es igualito Pero Bueno Diferentes Son tornasol Pero vean Este en color blanco Igual que rosita Que no es rosita Ya me fijé Es lila Porque este es el rosita Vean qué bonito Y también Excelente Ay yo amo este color Chicas Estos ya los saqué Porque si no O sea No iba a acabar jamás Este video Son demasiadas Miren Todos estos Son viniles Y vean Qué detalle Qué hermosos Me enamoré de este De este también Ay no Es que de verdad Este también fue uno De mis favoritos Lo neto chicas Si se pasaron de lanzado O sea Vean todo lo que está aquí Todo lo que tengo Aquí en la mesa Y aparte Las telas que ya nos habían mandado Muchísimas gracias Vayan a seguirlos La verdad O sea Son telas preciosísimas Muchísimas gracias Les mando mucho amor Y se vienen proyectos Como no tienen idea De aquí a tres años Yo creo Fácil Síganme Si no se los quieren perder Bye